Hola y bienvenidos a este primer video del canal de Héctor y Neto. Este es un canal hecho para, eso es un video hecho para el canal de Héctor y Neto. Es un nuevo canal que hemos creado aquí mi compadre Héctor y tu servidor Neto Guerra. Y quiero que te presentes Héctor, ¿quién eres tú? ¿Qué haces? ¿O qué onda? A ver, pláticanos. Buenos días, buenas tardes, depende del tiempo en que nos vean. Este, pues mi nombre es Héctor, soy diseñador gráfico, soy escritor, soy músico, ilustrador profesional. Este, pues conozco a Neto desde hace muchos años, de hecho, él les va a contar la historia. Y, pues ya, este, padre de familia, padre de dos niños. Y es todo. Bueno, pues déjenme les platico cómo nos conocimos, Héctor y tu servidor. Nos conocimos en la secundaria, estuvimos en Monterrey estudiando juntos. Y, y desde entonces, no nos hemos separado, este, en los 15 años fuimos chambelanes varias veces juntos de las quinceañeras. Estoy huyendo a las carmeses juntos, historias de la juventud juntos. Y luego ya cuando nos graduamos, yo fui a su boda, él vino a mi boda. O sea, todo, todo ha sido genial en cuanto a amistad. Y, y cuando, y cuando él y yo platicábamos, nos, me dijo un día, Oye, Neto, ya publiqué en Amazon, este, un libro. Por si algún día necesitas publicar un libro, aquí estoy a tus órdenes. Y, y yo le dije, a ver, platícame más. Y, y justamente este, este video es para motivarte a que realices este sueño de publicar tu libro. Y, bueno, pues voy a empezar ahora sí con un PowerPoint que tengo para ti, preparado. ¿Ya se ve en la pantalla el PowerPoint, Héctor? Sí. Muy bien. Pues este PowerPoint es para, para recordarnos lo que dice ahí la famosa frase de, que antes de morir hay que cumplir tres cosas, que es, tener hijos, ya Héctor y yo ya lo logramos, ya. Este, en ese punto ya estamos, palomita. ¿Tú ya sembraste un árbol, Héctor? Ya he sembrado varios. Vámonos. Hay un chipín que veo dónde. No, 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 en, 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 en una de las, de las, de las casas donde viví. Este, y, y últimamente, este año pasado en, este, en uno de los, del, 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 del apartamentos también de allá de la playa. Ah, muy bien. Yo en la riviera del río Pitillal ya sembré un único árbol que sembré junto con mi hijo. También ya tengo un hijo. Y bueno, pues, el tercero requisito antes de morir, tarán, escribir un libro, compa. Entonces, este, si tú estás viendo este video es porque en el título de este libro, de este video pusimos, este, cómo redactar un libro en Amazon. Cómo, cómo publicar un libro en Amazon. Entonces, este es tu video, tú lo atrajiste a ti por ley de atracción y vamos a darte información útil para que tú también puedas publicar tu libro. ¿Sabes? Entonces, este, vamos a ir hablando, pues, lo que sabemos sobre esto de Amazon. Héctor tiene más experiencia porque Héctor es el que me está ayudando a mí a publicar mi libro. Y bueno, pues, vamos a empezar por hablar de las ventajas de publicar en Amazon, ¿sale? Aquí vemos una de las muchas tiendas que tiene Amazon en el mundo y son tiendas físicas. Me decía Héctor que en Inglaterra, en España, Estados Unidos, también en Italia, tienen tiendas físicas. Y bueno, pues, aparte de las físicas, tenemos la súper ventaja de que domina el 45% de las ventas online. No solamente de libros, ¿eh? De productos en general. En Estados Unidos es esta gráfica. Imagínate, esta fue tomada, este dato, en el 8 de julio de 2019. Y vemos que lo que vende Walmart en Internet es el 4%. Lo que vende eBay, que es una empresa, yo pensé que era grande, 7%. Pero fue grande en su momento, ¿no? Sí, fue grande, sí. Lo que vende Home Depot, 1.6%. Lo que vende Best Buy, 1.3%. Lo que vende Apple, 3.8%. Y otros, 37%. Pero ve el monstruo que es Amazon. 45% de las ventas de productos online las hace Amazon en Estados Unidos. Por eso, el hombre más rico del mundo llegó a ser el dueño de Amazon. No me acuerdo su nombre, pero no sé si sabías que llegó a ser el hombre más rico del mundo. Y, pues, se divorció. ¿Y qué pasa cuando te divorcias? Pues, divides la fortuna entre dos. Entonces, ya bajó como al onceavo lugar. Pero cuando estaba casado, era el hombre más rico del mundo. Jeff Bezos. Jeff Bezos, sí. Se llama. Ese compa. Entonces, él por algo llegó a ser el hombre más rico del mundo. Porque le puso todo, toda su fe en las ventas online. Entonces, si tú eres alguien que quiere publicar un libro, piénsatela en estar yendo de editorial en editorial. Aquí, Gritrillas, Grijalvo, Planeta, tantas editoriales mexicanas que nomás te van a estar echando vueltas. Te van a estar diciendo, ay, no nos gustó tu libro. Lo vamos a pensar. Gastas tiempo, gastas dinero en enviar la copia del libro para que te digan, tal vez, o sabes que no nos interesó. Amazon, dime Héctor, ¿alguna vez te han rechazado un libro que tú publiques? No, pero sí conozco gente cercana y gente con otras historias en donde sí, han enviado libros editoriales y se los han rechazado o les han dicho, sí, tenemos, vamos a leerlo, vamos a ver. Pero es una lista de espera de tantos meses. Entonces, algunos no han recibido respuesta y a las que han recibido respuesta, pues se los han rechazado. O simplemente ya no reciben respuesta, ¿verdad? Yo en Amazon, perdón, yo en, antes de conocer Amazon, yo mandé a dos editoriales mi libro con muchas esperanzas, entre ellas Grijalvo, que después cambió su nombre a otro nombre, no recuerdo cuál es. Cuando mandé ese libro con la esperanza de que me dijeran, sí nos interesa publicarlo, me dijeron, no, no va de acuerdo a nuestra línea, ya tenemos autores que hablan de lo que tú hablas, gracias, de todos modos. ¿Cuál libro era? Era el primero de Al Sanar Yo, Sanan Todos. Ah, ok. En 2012 lo escribí y fíjate, ese libro que yo escribí en 2012, yo lo empecé a vender por medio de mi página web y entre mis conocidos y hice como 100 ventas, nada más 100 ventas. Y bueno, pues fue la única forma de venderlo, porque en aquel momento yo no sabía de Amazon y creo que en aquel tiempo no tenía tantas facilidades como ahora. Pero lo que te quería preguntar, Héctor, es, ¿qué requisitos necesitas tú para que te acepten un libro en Amazon? ¿Cuáles son los mínimos requerimientos para que puedas tú publicar un libro en Amazon? Escribirlo, tenerlo, tenerlo y escribirlo. Bueno, obviamente, pues sí, hay una revisión. Obviamente va a depender también mucho de que el libro sea de buena calidad. Hay libros en Amazon que no son de muy buena calidad o que no tienen un estilo de edición. Pero de eso es el único requisito, que lo escribas, que tengas un libro y escribas. Obviamente te va a ayudar a que resalte entre los miles y millones de libros que hay publicados. Entonces, es el contenido, la portada y pues la publicidad que le des, ¿no? Pero entonces no vas a recibir un no como respuesta. Así como en las editoriales que mencioné hace rato, que mandaba mi copia del libro y luego me decía, no, ¿sabes qué? No nos interesa. En Amazon la probabilidad de que te digan no es mucho menor. Y eso es porque, pues, si cumple con los mínimos de gramática y ortografía, o sea, que esté bien escrito en ese aspecto, supongo que lo mínimo, ya ellos simplemente tienes que meterlo con el formato adecuado para que pueda ser publicado en formato digital. Como me decía él, hay una, una, como programita que hace que se convierta en el formato Kindle. ¿Es correcto esto, Héctor? Así es. Sí, este, hay un software que te lo proporciona el mismo Amazon, el Kindle Create. Es el, es el software. Perfecto. Entonces, si cumples con esos requerimientos, ya está tu libro dentro de Amazon. Bueno, y vamos ahora sí a hablar de los beneficios uno por uno. Este es el, el beneficio para mí, el más importante, el primero que puse. Puedes publicar libro de forma digital e impresa, que es uno de los sueños que yo siempre tuve, tener mi libro en físico. Y me decía, Héctor, que nada más hay tiendas ahorita en seis países, que son los que están aquí entre paréntesis. Estados Unidos. Bueno, realmente, realmente lo que hay en esos países es la imprenta. Hay imprentas de Amazon para que te hacen el libro, que te lo imprime. Y ya te lo mandan en esos mismos países a la dirección que tú quieras. Así es. Entonces, suponiendo que vives en Estados Unidos y tienes deseos de publicar un libro, pues te va a quedar fácil porque como hay imprentas en Estados Unidos, te los van a dar al costo. Costo. Eso está buenísimo, Héctor. Platícame eso, que te lo van a dar al costo. Sí, si tú eres un autor que ya publicaste tu libro, tienes la opción de pedir copias de autor. Las copias de autor son los libros que, o sea, lo puedes pedir tú dentro de tu plataforma de Amazon, o sea, dentro de tu cuenta. Te pides copias de autor y simplemente te van a cobrar el costo de impresión del libro que hayas subido. Y el envío también, ¿no? Y el envío, así es. Puedes pedir de una copia hasta 999 copias de tu libro y eso te llega un paquete cualquiera de Amazon, una caja, varias cajas. Y pues tú puedes hacer con ese libro, puedes venderlo al precio que tú quieras revenderlo, o mostrarlo, regalarlo, este, incluso si tienes algún evento, pues puedes llevarlo al evento y mostrarlo, regalarlo, venderlo. Ya es este, es un libro impreso por Amazon. Es un libro impreso que las personas compran o pueden comprar en las tiendas de Amazon. Pues, está muy bien esa opción, ¿no? Imagínate desde una copia, o sea, esto de una copia me sorprendió cuando la primera vez hablé con Héctor de esto, dije, ¡guau, esto está increíble! Es, yo pienso, que la única editora de libros que te permite imprimir desde un solo tomo. O sea, no existe ninguna otra que yo conozca que te haga ese favor. Y suponiendo que tú, pues, no quieres gastar en estar mandando los libros o perdiendo tiempo en eso de ir a la paquetería para mandar un libro, pues Amazon se va a hacer cargo por ti de enviarlos siempre y cuando esté en esos países. Si están fuera de esos países, pues tú tendrías que enviárselos y, pues tú pagar el envío desde tu país hacia el país al que se lo mandas. Pero si está dentro de esos seis países, el Amazon se hace cargo de enviarlos. ¿Es correcto, Héctor, lo que estoy diciendo? Sí, es. Incluso puedes estar en cualquier parte. O sea, por ejemplo, gente de Brasil, de Colombia, de México. Pues obviamente la tienda más cercana es la de Amazon.com, la de Estados Unidos. Pide ese libro porque te va a salir en Amazon.com o en Amazon México. Y, bueno, en Amazon México, fíjate que no sale el libro en físico, solo en digital, pero te liga a la página de Amazon.com y ahí es donde lo puedes comprar. Usted saldría de cuenta el, comprarías el libro y pagas el gasto de envío. Entonces, Amazon se hace cargo del envío independientemente del lugar donde estés. Nomás que tomaba en cuenta de que a veces cuesta muy caro el envío cuando no es dentro del mismo país. Un día compré un producto en Amazon.com y me salió más caro el envío que el mismo producto. Entonces, si estás pensando lo mismo que yo, si vives en México, por ejemplo, yo voy a hacer una petición de muchos libros de una amiga que los pida ahí en Estados Unidos. Voy a cotizar primero cuánto me sale de esa forma, que se los manden a mi amiga y mi amiga a mí. O bien de Amazon a mí. Voy a cotizar de las dos formas, a ver cuál de las dos me sale más barato. Y voy a proceder a un pedido grande para yo después encargarme de la distribución. Entonces, esa es más o menos la forma como los pienso hacer. Todavía no lo tengo en físico porque apenas me acaba de llegar el registro de derechos de autor, que es un número que se llama ISBN. Entonces, como no lo tenía ese dato que me protege mi libro contra plagio, entonces me acaba de llegar Antier y ya se lo pasé a Héctor para que él pueda ahora sí publicarlo de forma impresa. De forma digital ya lo hizo hace apenas como unos 15 días y ya tenemos 7 ventas y 7 reviews. Entonces, esa es la experiencia que tengo hasta ahora. Vamos a hablar de más beneficios. Puedes comprar libros al costo para después revenderlos el precio que tú quieras. Ya lo hablamos. Tienes reportes al día que te informan cuánto llevas ganado. Y platícame, Héctor, las varias formas de que puedes ganar dinero. Porque no nomás ganas con la venta de libros, sino también puedes ganar con las número de páginas. Creo que están leyendo algo así. Platícame. Así es, así es. Cuando metes tu libro a venderlo en Amazon, te metes a un programa que se llama, es el KDP. Ese programa lo que hace es, bueno, Amazon tiene una opción, una opción que es como un Amazon Prime, pero para libros. En donde lo que hace es que la gente puede contratar ese servicio y tiene derecho a... Sígueme, sígueme, sígueme. Tiene derecho a leer libros. Que estén inscritos en el KDP. Es como si hubieras una película de Netflix. Te ponen todos los, todos los, este, los títulos de películas y tú las puedes ver por una mensualidad. Amazon tiene esa opción. Este, debe estar por ahí. Entonces, es el KDP Select. El KDP Select se llama. Este, tú te inscribes al KDP Select, puedes, puedes hacer dinero, y puedes hacer, hacer dinero, este, con la gente que lee, que lee, leyendo las páginas, ¿no? Déjame ver si puedo meterme. Ok. ¿Sí se ve en la pantalla la página de Kindle? Sí, sí se ve. ¿Sí? Sí. Déjame meterme para que vean, este, cómo, cómo se ve eso de los reportes. Ok. Y está bien emocionante porque cuando tú ya vas viendo ahí las ventas y, y que incluso estás ganando por número de páginas vendidas, eso se me hace extraordinario. O sea, yo no sabía que puedes ganar de esa forma, también por, por páginas leídas. A ver, aquí, tenemos el número de descargas, si te das cuenta, hubo muchas descargas estos días porque lo pusimos gratis. Platícame de esta estrategia de darlo gratis y, y cuántos días gratis tienes por cada 90 días. Platícame de esto. Bueno, eso que estás viendo tú hoy, son los, o lo de los gratis es lo de arriba, ¿eh? ¿A esto? Sí. Ok. Si ves, este, ahí tú tienes, eh, diferentes, tienes, tienes, por ejemplo, este, los unidades, el con azul están las unidades gratis vendidas, ordenadas, unidades gratis ordenadas y en, en naranjas están las unidades pagadas del e-book. Ya vi, ya vi. Lo del e-book. Este, si te vas para arriba, Neto, puedes ver, dale, y lo podemos ver más claro donde dice, eh, try the new KDP reports beta. Ok. ahí lo que te están mostrando es simplemente son los, los, los royalties estimados del, del, del día, pero puedes, por ejemplo, pones este, en el lado izquierdo ves las órdenes, ¿sí? Ajá. Ahí ves que durante, pues, es, va a febrero, están, han ordenado esos, esos tres libros. Y esos son los de todo el, pues, de todas las fechas, Sí. Free y paid, ahí dice, ok. Y aquí aparecen las descargas por países, Estados Unidos, y luego México, y luego España. Ahí me voy a poder dar cuenta también de cuáles son los posibles clientes que voy a tener en, en impreso, ya que esté impreso. Ajá. Porque fueron las descargas que hubo en digital. Así es, puedes quitar la opción de free y poner, este, ¿no? Danes, quita la opción de free, selecciona free y ver las descargas pagadas. Pero ponlo por los 90 días, los últimos 90 días. Aquí todo lo free y, ok, ya, pagados. Esta es el día 16, compraron una y luego el día 17 compraron dos y el día 21.1 y así, aquí te aparecen las pagadas. Ah, ya, muchas gracias. No, esto no lo conocía. Estos son los, los que compraron este, el libro y aquí ya está una que dice Ken Reed. Estos son los que, son las páginas leídas. Sí, es. Sí, son los el programa de, de Kindle. Entonces, hasta ahorita desde, desde que lo saqué el libro, lo han leído 1625 páginas entre todos, ¿verdad? Ajá. Y es lo que decíamos hace rato, que también te paga por, por páginas leídas, siempre y cuando usen la aplicación de Kindle y estén conectado a internet, por supuesto, porque si no, no puede checar Amazon, pues cuántas páginas lleva leída. Esta es otra de las ventajas de, de, de publicar en Amazon. Déjame te, te muestro en PowerPoint, este, nuevamente, para que sigamos viendo las ventajas. Bueno, ya vimos los reportes. Ganas por páginas leídas, ya lo explicamos. Puedes crear promociones para incentivar a comprar. Héctor me recomendó utilizar, dentro de, de 90 días tengo derecho a 5 días gratis. Me sugerió poner los 3 primeros días gratis para poder empezar a posicionarlo en los primeros lugares dentro de, de la tienda de Amazon en línea. Y lo logramos porque en los temas de superación personal populares estuvo hasta en primer lugar. Y todo gracias a la estrategia que me sugirió Héctor. Por eso hubo muchas descargas también. Como nuevo autor, como nuevo escritor que soy, pues nadie me conoce. Pues tenemos que usar estas técnicas de dar gratis para poder, pues ahora sí que incentivar a las personas a leerlo, a conocerme. Y luego ya después podemos cambiar la estrategia a cobrar, pero al principio usamos 3 días que nos ofrece la aplicación. Le podemos usar hasta 5 días para dar gratis y nomás usamos 3 porque me dijo Héctor que los otros 2 puedo utilizarlos, por ejemplo, para el día de las madres o para el día del niño, para otro día que yo quiera utilizar esos días gratis. y bueno, pues esta opción está muy padre. A mí se me hace una de las formas como puedes crear pues más run-run, ¿no? Ya lo expliqué esto. Si vives en Estados Unidos puedes pedir a Amazon que distribuya tus libros en las tiendas Amazon. Esto es otra opción que me platicó Héctor y es una opción que apenas está investigando y lo que llevas investigado ¿qué me puedes decir esto de que puedes pedirle a Amazon que ponga el libro en las tiendas? Sí, mira, tú como si te puedes ir de todo este hay que explicar en qué parte te puedes ir a tu a tu bookshelf dentro de de tu cuenta de 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 Google ¿aquí? Vete arriba a bookshelf Allá lo ve Pues ahí vas a tener tu libro, ¿no? Entonces este hay una hay una hay una bueno, pero de hecho esto es cuando digo, no te va a aparecer ahorita porque no está el paperback está el libro físico pero cuando tengas ya este libro físico Ajá este mismo libro de de San Ando Yoson en todo te va a aparecer la opción en en físico este ok esto va a aparecer la opción en físico en físico en la revisión donde es este viene siendo el libro de tapa blanda si lo van a mostrar el paperback este tienes la opción de 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 promocionar tu libro e incrementar la la distribución a las tiendas a las a las tiendas físicas o bibliotecas o bibliotecas tiendas físicas bibliotecas y librerías tanto de Amazon como algunas otras este obviamente ahí pues las regalías van a ser van a ser menos las regalías que te van a ofrecer pero pues vas a tener una mayor distribución o mayor o sea se lo van a dar más a conocer el libro físico en en algunas de las tiendas háblame de los porcentajes porque eso eso es importante que lo menciones desde ya me decías si no mal recuerdo que cuando tú decides publicar un libro en digital y lo pones en menos de 10 dólares te dan el ¿cuánto por ciento de comisión? el 70% perfecto y cuando lo manejas de la forma que acabamos de mencionar que es distribuyéndolo en las tiendas en físico ¿qué porcentaje es si recuerdas? si no no recuerdo creo que es el el 35% creo sí porque ellos tienen que gastar en la impresión tienen que gastar en el en el riesgo que hay de que tu libro no se venda y ellos van a gastar en ese riesgo por eso te cobran tanto porcentaje el 65% entonces ¿verdad? de comisión te cobran ahí así es perfecto entonces este pues ahí ahí tenemos el libro en digital por ejemplo aquí dice kindle ebook y todavía no está en 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 impreso Héctor va a crear este proceso de paperback así se llama el libro impreso y por eso justamente es que estamos haciendo este por este presentación para decirte oye yo no sé cómo descargar la aplicación de kindle creator yo no sé inglés necesito saber inglés para poder meterlo pues justamente para eso tienes a Héctor Santoy para que pueda ayudarte con todo este proceso así como me ayudó a mí vamos a seguir viendo acá para que veas las ventajas que tienes de de cómo podemos ayudarte aquí bueno pues muestro lo que te acabo de mencionar son algunos de los reportes del libro que estoy ahorita vendiendo a través de Amazon Kindle y bueno pues las ventajas de contratar a Héctor quien es el experto aquí como editor de Amazon es que él se encargará de corregir el formato de tu libro para que sea compatible con el formato que Amazon requiere para poder publicarlo tanto digital como impreso y cuántos libros ya has publicado aparte del mío Héctor bueno publicado míos y de también de personas editadas bueno editado editado y publicado alrededor de unos cinco o seis libros de los que ya están uno mío que es un libro de de poesía ahorita estoy escribiendo una novela que 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 próximamente este también editado y he trabajado en la edición y en las portadas de varios libros de cuentos este hay uno que está en en Amazon que ahorita estoy haciendo la edición de la la segunda la segunda este versión de uno de los cuentos de una amiga y este pues he hecho portadas para tus libros también este es el libro de poesías que metiste ya este es justamente la portada así es la portada es del último libro que metiste a Amazon perfecto este es un un portada que me hizo para un un libro que que está todavía pendiente todavía no lo he publicado este y luego también vemos acá el diseño que hizo para el libro que ya está publicado de tu servidor y pues acá tienes el libro que ya también publicaste es el que ya publicaste también no ese ese todavía no este de hecho no está el libro de la portadela del corazón con pies que es este otro de los cuentos pero ese sí está aquí en Amazon déjame mostrarlo ya lo leí corazón con pies ¿verdad? pero se me hace que no va a salir no no salió lo que pasa es que ahorita está ahorita este como estamos haciendo la segunda edición ahí está ¿este? ah sí ahí está este es el diseño de la portada que hizo para el corazón con pies que es un diseño de un cuento para niños muy sencillo con gráficos si quieres que te ayude con gráficos mira te voy a mostrar los gráficos que tiene Héctor para que veas que es un maestro de las del diseño trabajó para FEMSA mucho tiempo y FEMSA en México es una de las empresas más importantes de todo México porque maneja los OXXO entonces si quieres que tu libro tenga gráficos él te puede ayudar también con los gráficos esto ya es como se le llama aquí ilustración digital este que extraterrestre ay no manches ilustración infantil está padre está muy bueno mira aquí a mí que me gustan los cuentos ahí tenemos personajes este me encanta y fíjate creo que este diseño lo usaste también para la publicidad de Joplate ¿verdad? bueno esos sí fueron en cargo de una de una de las agencias donde trabajé para crear los personajes estos de Joplate de Joplate bueno pues para que veas este señor que tienes aquí en pantalla es un maestro del diseño gráfico te puede apoyar con eso justamente la el diseño en mi experiencia es el empaque pues o la portada es creo que el 50% del éxito del marketing porque yo cuando voy a una librería yo abro los libros que más me atraen a la vista tal vez el contenido no sea tan bueno pero si tiene un buen empaque ya tienes el 50% ganado entonces Héctor te va a ayudar con eso entonces aquí tenemos ejemplos incluso si quieres portadas de álbumes de CDs también te puede apoyar bueno vamos a continuar con el powerpoint Héctor te ayudará con el diseño gráfico de la portada con más de 20 años de experiencia si vives en México Ernesto te ayudará con el registro de tu libro ante el Instituto Mexicano de Derechos de Autor o Indautor a fin de que protejas tu obra si no vives en México Héctor me acaba de decir apenas antier que Amazon te da un número de registro similar al que te da Indautor pero es del de la editora de Amazon platícanos que es esto del numerito para que sirve este numerito del ISBN ISBN es siendo el número para identificar tu libro o para identificar cualquier libro que esté en el mercado este si bien digo cuando tú hiciste un proceso tú mismo hiciste el proceso de la de la ¿cómo se llama? del del registro para el ISBN ¿no? con Indautor correcto y más que nada es eso es un número de identificación para para el libro es como un se podría decir como un como el CURP personas el CURP para los que no sean de México porque van a decir que qué es eso el CURP es un número de identificación como mexicano y nada más yo tengo ese número no puede tener alguien un número CURP repetido entonces cada cada persona que vive en México tiene un CURP diferente siempre y cuando seas mayor de 18 años sigue Héctor sí pues más que nada es eso es el digo significa International Standard Book Number ok está en inglés pero pero se usa este es el identificador para los libros y es para pues para el uso comercial con este número pues se identifican en en muchos de las de las bibliotecas de las librerías si tienes el número del ISBN pues puedes llegar y decir oye quiero este libro y en el sistema este cualquier sistema pueden pueden este encontrarlo fácilmente oye no mencionamos dentro de los beneficios de que tiene de publicar en Amazon no mencionamos Héctor un gran beneficio que es el de puedes editar tu libro cuantas veces quieras sin costa adicional platícame que que es de esto y cuánto tiempo se tarda en registrar un cambio que tú hagas al libro bueno cada cambio que se hace Amazon te pone este un anuncio que te dice o un mensaje que te dice que porque haces un cambio de cualquier cosa de lo que hayas metido de este libro incluso de la descripción o de o de la portada puedes cambiarla o puedes este cambiar incluso el contenido este como una segunda o tercera edición y cada cada cambio que haces Amazon tomando un mensaje diciendo que los cambios se podrían reflejar este hasta 72 horas después pero pues de la experiencia que hemos tenido te has dado cuenta Neto este a veces tarda dos cuatro horas tarda menos cuando publicaste libros se tardó como dos horas en cuanto me dijiste ya lo publiqué y a las dos horas ya estaba un email y estaba felicidades ya está ingresado en Amazon y yo wow de volada así es así es y eso sí yo digo cada cambio que se haga pues se va a tardar te ponen como como límite de 72 horas pero pues puede durar menos tiempo imagínate en una editorial normal tradicional pues esto no es posible sí sí es posible por supuesto pero tienen que sacar otro tiraje por ejemplo yo he visto libros como el de cómo ganar amigos e influir sobre las personas que llevan como la 30ª edición y sí sí le van modificando y actualizando pero tienen que sacar no sé un tiraje de 50 mil nuevos libros y nueva edición acá no acá en Amazon es sin necesidad de hacer tanto inversión sin necesidad de hacer cero inversión porque en realidad no gastas nada Amazon no te cobra un solo peso por meter tu libro esto es ganar ganar esto es por algo Amazon es Amazon en serio que ha facilitado la publicación de libros a personas que no tenemos todavía fama o tenemos experiencia o queremos simplemente compartir nuestro legado sin tener que hacer tanto protocolo como antes imagínate el de caldo de pollo para el alma yo que leí su biografía del autor Jack Canfield dice que se pasó cerca de no sé un año tratando de encontrar una una editora de libros que la separa todos la rechazaban todos la rechazaban un año entero más de 100 editoras más de 100 envíos más de 100 es un desgaste tremendo para que todos le digan que no no que no que no y de repente llegó una que le dijo que sí y ahorita ya vendió creo que 100 millones de copias o sea esos de los libros más vendidos pero tuvo que estar persistente 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 en lo que es buscar un editorial que confíe en ti entonces Amazon no necesitas pasar por ese proceso de que ay tienes que confiar en mí para publicarte si eres un autor totalmente desconocido nunca has escrito un libro no importa lo importante es que cumplas con los requisitos que acabamos de mencionar y con con la ayuda de Héctor ahora sí que no hay forma de que no puedan publicar tu libro con la ayuda de Héctor que a mí me estuvo corrigiendo por ejemplo le mandaba el libro y me decía oye es que significa enganchar botonear botonear perdón que significa botonear y le digo no es cuando alguien se engancha es algo como cuando alguien te dice inmenso y tú ya reaccionas y tú le contestas ah le voy a poner otra palabra porque esa palabra no conviene meterlo entonces hay ciertas cosas que hay que tener cuidado en la redacción y Héctor como ya tiene experiencia en publicar libros en Amazon él te va a corregir también el texto porque también eso hay que checarlo y es como dice Héctor es un proceso de va y viene va y viene me mandó a mí muchas veces el texto yo lo corregía y luego se lo mandaba él él lo corregía y luego yo lo volvía a checar y luego otra vez y así pues tuvimos así como unos dos meses mandándonos los borradores hasta que quedó así es en caso de que desees traducir tu libro al inglés contamos con traductores capacitados eso es un plus que te doy tengo los contactos de dos traductoras una es muy barata no tanta calidad y una es muy cara pero súper calidad entonces tú eliges cuál de las dos traductoras cualquier cambio en el libro podrás realizarlo con la guía de Héctor y cómo podemos ayudarte también Héctor te guiará durante el proceso de lanzamiento y establecimiento de estrategias para que vendas muchos libros y pues Héctor yo te puse aquí tú pon aquí los demás beneficios tú qué otros beneficios consideras puedes darles a las personas que quieran contratar tu servicio pues que van a tener un este ahora sí que un diseño de calidad en la portada en la portada y en ilustraciones porque pues ya ves también este he realizado muchas ilustraciones este para libros incluso recuerdas que empezamos a hacer empezaste a hacer la edición de uno de tu libro antes de este donde ya había hecho unas ilustraciones o ya había empezado a hacer unas ilustraciones que era el libro de a ver si me acuerdo ¿Del Tinaco? Ah pues Del Tinaco creo que sí era del Tinaco sí, 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 sí sí, sí sí, sí a Dani a Dani a Eva y sí, sí me acuerdo sí entonces esa es una ventaja que te puede dar el plus el plus es ese te va a meter diseños dentro de tu libro o sea está por ejemplo el título y abajo una imagen que tenga relación con el tema y eso es un plus porque esa imagen a mí cuando yo leo un libro si no tiene dibujito no me paro pero cuando hay un dibujito yo me paro a observarlo soy como un niño chiquito que cuando veo un dibujo me llama mucho la atención entonces es otro plus que les puedes dar Héctor ¿qué otras cosas puedes apoyarles aparte de lo que mencionamos? pues en en lo que es la edición este pues en lo que es la ortografía por ejemplo o sea las el el estilo de el literario en el estilo muchas veces este el autor empieza a manejar este un estilo y luego se sale de de ese de ese estilo literario para o mezcla por ejemplo mezcla el pasado con con palabras de del pasado con con palabras de futuro y y y cosas así ¿no? entonces lo ayudo a que a que sea una lectura más fácil de leer para cualquier tipo de lector ¿no? y ¿sabes a qué también me ayudaste un montón a a dar lo mejor de mí porque cuando te mandé la contraportada me decías no neto no tiene punch ¿te acuerdas que me decías no tiene punch? o sea no me engancha tienes que escribirlo más chido ¿no? y luego te mandé una segunda este opción y me dijo no tiene punch le mandé una tercera no tiene el punch y yo me enojé y fui a una librería y en una librería me puse a ver un chorro de de contraportadas y después de mucho leer contraportadas me inspiré y escribí desde el corazón me dijo habla de tu experiencia basta de usar cuentitos ¿no? habla de tu experiencia hablé de mi experiencia junto con las ideas que obtuve de los demás libros pero quien me motivó a hacer ese plus o sea que diera el extra fue Héctor o sea Héctor le gustan los libros de calidad y también me me ayudó en cuanto a la elección del tipo de letra yo no sabía que hay un tipo de letra que es mejor para leer pues hay muchas cosas detrás de la edición de un libro que yo ni conocía y gracias a Héctor que tiene ya experiencia en esto y que ha leído un montón de libros eso es otra cosa que tienes ventaja con Héctor como Héctor ha leído muchos libros ya tiene experiencia de cómo se redactan novelas y cómo se redactan cuentos y cómo se redactan muchos otros tipos de libros por eso porque lee entonces si tú lees sabes escribir si no lees pues no ¿verdad? entonces eso eso tienes una ventaja adicional con Héctor así es así es eso es este pues más que nada en todos los servicios editoriales ¿no? corrección corrección de de texto maquetación que viene siendo este seguir siempre seguir un un mismo estilo en el libro ¿no? el estilo literario o la maquetación del libro viene siendo el diseño del libro y en relación a la forma de contactarte aquí ya puse en la pantalla ¿sí se ve en la pantalla tu correo electrónico? sí 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 ah bueno pues ahí pueden contactar a Héctor para que tú le mandes tu libro y él a su vez lo analice y pueda mandarte un presupuesto sin compromiso por todo este proceso que platicamos en esta pantalla y si está bien que lo haya puesto así que en Word preferentemente yo a mí se me ocurrió que en Word pero no sé si tú estés de acuerdo porque en Word te dice cuántas palabras son automáticamente sí 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 puede ser en Word puede ser en PDF no hay problema ah muy bien perfecto pues algo que quieras adicionar para que las personas este puedan pues contratar tus servicios y pues hacer este último requisito antes de morir de escribir un libro pues que se animen a escribir el libro este que no se preocupe por por la edición para eso estamos ni el diseño tampoco ni el diseño este si tiene algunas ideas pues todas anótenlas por ahí y ya juntos vamos a pues a a publicarlo ¿no? vamos voy a ayudar a publicarlo este y a toda la asesoría de lo que es la autopublicación del libro oye Héctor ¿qué tal si aprovechamos este momento también para para hablar de lo que hemos aprendido de los autores porque tanto Héctor como tu servidor tenemos una membresía masterclass y yo he aprendido un montón de los autores de libros que he leído ahí masterclass es una página donde hay muchos mentores de muchas categorías diferentes y dentro de las categorías está la de escritores entonces hay escritores famosos como Dan Brown el autor del código Da Vinci y otros muchos autores famosos que nos explican tips para los nuevos autores como nosotros entonces ¿qué tal si nos vamos compartiendo este tipo de tips también para las personas que no están todavía motivadas a escribir un libro o que son pseudo autores como yo me sentí antes pero ¿qué te parece que empecemos a hablar de lo que hemos aprendido de estas charlas con los grandes maestros? ok ¿yo qué digo? yo no he visto tantos videos pero pero este pero sí 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 mira todo el curso de Dan Brown todo el curso de este señor este el que hace las novelas de Alex Crocs si me platicaste sí yo yo vi dos vi el de Dan Brown y vi el de una señora que es experta en hacer cuentos cortos entonces ya aprendí de de la de los cuentos cortos dice tienes que tener disciplina para escribir porque un escritor sin disciplina no puede publicar un libro o te levantas muy temprano cuando nadie está interrumpiéndote o cierras tu puerta y le dices a todos tus familiares y a todos tus amigos que no te molesten apagas tu celular porque el enemigo número uno de un escritor es la interrupción la distracción toda esa inspiración porque no sé si te ha tocado Héctor pero a veces estás inspirado pero en serio te fluyen las palabras así dices wow estoy siendo un instrumento del amor de Dios tú 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 de repente te llaman y pum se va la conexión ¿no te ha pasado eso Héctor? sí 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 me ha pasado oye ahorita ¿qué se está viendo? todavía la si ¿quieres que lo cambie? ¿te comparto pantalla o qué? o si que no lo vemos nosotros ah pero es que nomás quería dejar un buen rato esto de tu correo electrónico por si tenían ganas de copiar tu correo para que ah ok ya está por eso por eso lo estoy haciendo así para que se quede así grabado el correo ah ok pero dale bueno entonces ¿qué opinas de que el enemigo principal de un escritor es la distracción? sí eso es eso es muy común es este de hecho no solamente la gente de Masterclass lo dice sino muchos de los escritores les ha pasado yo por ejemplo este muchas de las veces escribo en en ¿qué es mi lugar? o muchas de las veces me voy a un a un Starbucks o a un este Tim Hortons a escribir y porque pues ahí ya ahí realmente ni me conecto a internet ni nada o sea simplemente me voy a uno de esos lugares sin conexión a internet el teléfono lo pongo en silencio y me pongo a escribir tomar café escribir este y hasta me da ideas a veces ver a la gente que entra y pide un café y me imagino que si puede ser un tal personaje este pero sí digo una cafetería y es donde donde me pongo a escribir sin conexión a internet si eso pasa es muy común ¿sabes qué? otro otro 20 me cayó es este el libro que viste del Tinaco que nunca escribí que nunca hice completo esa portada me la hizo Héctor yo me sentí como culpable porque me hizo el favor Héctor de hacerme la portada yo le dije que iba a escribirlo tenía muchos pseudolibros o sea pseudolibros significan intentos de libros o sea los los haces los empiezas como a 30 páginas y le dices no no me gustó lo voy a tirar a la basura entonces ya lo olvidas en un documento en el disco duro eterno ahí lo guardas a ver cuándo lo uso entonces ¿cuántos libros escribí de esa forma? decenas decenas de libros así como que como inconclusos es la palabra inconclusos que simplemente por desidia por miedo por muchas cosas no terminé pero cuando un día escuché a ese autor que me acabas de decir Héctor que tú admiras mucho que ha escrito muchos libros en los cuales hace referencia a un mismo personaje ese autor James Patterson ese compa dice tú para que llegues a ser un autor necesitas haber fallado muchas veces y necesitas haber escrito más de y dijo un número sin no sé si millón de palabras o no sé cuántas necesitas haber cometido muchos errores necesitas haber hecho muchos libros inconclusos y yo dije él que es famoso dice eso porque yo me voy a agüitar por haber escrito un libro a medias y no todo el mundo todo el mundo lo dice por ejemplo si si por ejemplo este Dan Brown toda la gente todo el mundo lo conoció toda la gente lo conoció a partir del código de Da Vinci pero antes de eso ya había escrito tres libros este que no tuvieron tanto éxito ya después cuando ya tuvo éxito con el código de Da Vinci pues ya los demás libros que había escrito los tres anteriores pues ya empezaron a como que se le empezaron a vender mal pero si a partir de ese a partir de ese libro fue donde despegó si hay gente que ha escrito muchos libros y como hasta el tercero cuarto quinto libro incluso empieza a levantarse como escritor o puede ser reconocido como escritor este entonces si falta mucho comienzo por recorrer yo hoy hablé con mi mamá en la mañana yo hablé con mi mamá en la mañana porque ya está leyendo mi libro y me dijo Neto quiero felicitarte por ti y le dije yo este no pues si le puede caer algún 20 a alguien este pues con que sea una persona yo estoy satisfecho y me dice ella no a ti te gusta mucho ayudar a las personas pero yo quiero decirte a ti Ernesto felicidades por haberlo escrito porque te benefició a ti y yo he escuchado a muchos autores entre ellos Gabriel García Márquez diciendo los autores del libro los escritores escribimos para nosotros porque queremos poner en orden nuestras ideas porque queremos tener una terapia con nosotros mismos entonces esto de escribir un libro es un viaje a nuestro interior y lo más chido Héctor lo más chido es que puedes crear personajes ficticios entre comillas porque ahí le decía a mi mamá en la mañana en la historia está Ernesto en cada uno de los personajes que está ahí en ese libro está Ernesto solo que con nombre de mujer con nombre de niño con nombre de un viejito con nombre de un señor que tiene pues tal vez un cáncer o que tiene cuatro hijos y digo Ernesto no tiene el cáncer no tiene cuatro hijos no es mujer pero me di permiso de utilizar un personaje ficticio para ahí yo poder expresar lo que quería expresar para poder ahí sanar lo que quería sanar para poder ahí yo darme cuenta de lo que tenía que darme cuenta entonces el escribir Héctor en mi experiencia es lo mismo que ir a una terapia es lo mismo que ir con un psicólogo es lo mismo que ir con un sanador porque si tú realmente tienes emociones reprimidas si tienes cosas todavía inconclusas o simplemente quieres hablar contigo mismo el escribir un libro es un maravilloso proceso terapéutico no sé si te ha pasado a ti esta experiencia o similar y digo por ejemplo con el libro de las de las poesías este pues básicamente es como dices no es es un desahogo de pensamientos sentimientos es incluso de la propia imaginación no de 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 y veo de niño comencé a escribir desde muy niño si me mostraste me mostraste los últimos cuentos 10-11 años este y si me ocurrieron las cosas bien locas si me acuerdo entonces este si entonces pues siempre digo muchas de las cosas basadas en en la cultura que vives alrededor de ti o la cultura nosotros crecimos con la cultura ahora sí que del cine de ciencia ficción por ejemplo o de o de muchos este pues de mucha de mucha cultura ahora sí que tecnológica y todo entonces muchas de esas cosas son las que las que pues trato de transmitir en mis palabras y en mis en mis libros y cuentos ¿no? de historias entonces pues sí es como como parte de lo que he vivido y parte de lo que he estado alrededor este que he vivido alrededor pues se transmite de cierta forma en en cuentos e historias y en palabras que escribo si me preguntaran a mí Héctor me voy a hacer una autopregunta si me preguntaran a mí ¿qué consejos me das a mí que yo nunca he escrito un libro para poder escribir mi primer libro ¿qué consejo me das? yo te diría haz historias cortas haz historias cortas porque si haces una novela Héctor te va a platicar lo complejo que es hacer una novela platícales Héctor de lo complejo que es hacer una novela sí, sí, sí digo yo mucho tiempo escribí cuentos historias cortas de hecho tengo varios ahí que no están publicados pero algún día se verán la luz escribí una novela dije bueno me hice el el compromiso y el el propósito y el reto se quiere ver así de escribir una novela que básicamente lleva en mi cabeza como tres o cuatro años órale órale y es y es este cosa que he estado investigando es es mucho mucha trabajo de investigación sobre temas este he aprendido muchas cosas de muchos temas que no sabía y y no estaba este enterado ¿no? no tenía el conocimiento de esos temas entonces es mucha investigación aprende muchas cosas y es como una pues como te diré es pues sí es tienes que atar muchas pequeñas historias y tienes que atar muchas pequeñas situaciones para para que todo cuadre en la novela algunas cosas lo van a cuadrar este como quisieras pero es todo un proceso y es este es algo pues entretenido y de repente llegan los momentos en que te quedas este sin saber qué escribir o si no escribes por mucho tiempo después ya se te olvidó quién era ese personaje o cuál era esa situación hijo sí y tienes que regresarte a leer todo y mientras estás leyendo cambias cosas y entonces este oye oye Héctor déjate interrumpo si yo con cuentitos así chiquitos de 10 hojas máximo yo me revolvía con los nombres imagínate una novela de 300 páginas 400 de 400 páginas sí sí recuerdo y le ponía y luego Octavio ¿verdad? sí y dales Jaime en 10 páginas imagínate en una novela güey no, no, no sí había un cuento de que era Octavio creo y y empezaba Octavio no sé qué y ya como mitos del cuento y Orlando y yo ¿qué es Orlando? otro personaje te digo yo creo que en ese momento agarré una llamada de celular y me distraje güey yo creo que eso pasa pero sí 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 entonces yo por ejemplo he estado trabajando mucho en una novela con dos pantallas una donde tengo donde estoy escribiendo y en la otra pantalla tengo este lo que antes bueno yo lo que antes se ponía como post-its notas pero yo lo tengo en otra pantalla para pues para ver y a ver quién era esta persona a ver si has visto las series del FBI o de de agentes que andan persiguiendo un crimen donde ponen un pizarrón con todas las fotos y conexiones entre no sé quién con el las pistas de la mafia y todo eso y hacen así ¿estás de cuenta eso? oye dice Gaby cuando leyó yo nunca lo he leído porque no me gustan mucho las novelas de ese tipo pero dice Gaby que cuando mi esposa es Gaby cuando leyó 100 años de soledad que hubo un momento en el cual tuvo que empezar a escribir los nombres de los de los personajes y y dónde estaban ubicados para poder entender la novela porque dice que mezcla tantos lugares tantos personajes que después ya no sabe y eso como lector imagínate el autor tiene que hacer todo un organigrama de personajes pero cañón por eso yo les sugiero desde mi muy personal experiencia que si quieres publicar un libro fíjate estas son palabras de de tu servidor pero sacadas de un de un video de masterclass cuando tú escribes un cuento corto y lo terminas te sientes poderoso porque terminaste y ese sentimiento o esa sensación de empoderamiento te hace escribir más en cambio cuando escribes una novela es una palabra de alguna de masterclass escribes una novela y como no la terminas dices ah todavía falta mucho y entonces no sientes todavía ese saborcito de terminé y déjame decirte algo este libro que estás a punto de escribir ya está en tu cabeza un ejemplo cuando mi mamá me preguntó oye son 200 páginas ¿cómo le hiciste? ¿cuánto tiempo te tomó escribirlo? y le dije un mes ¿cómo le hiciste? le dije fue voluntad me electrocuté casi me muero y al día siguiente empecé a proponerme un capítulo por día y así escribí 30 capítulos en un mes y yo les dije a mi familia les dije ¿saben qué? les informo voy a escribir un capítulo por día si me ves que no contesto el teléfono estoy escribiendo me ponían mis audífonos cuando estaba escribiendo en la casa para que no me interrumpieran cuando me pongo los audífonos es como decirles a mi familia no me interrumpan estaba ahí y por un mes ellos sabían que no tenían que molestar porque por un mes iba a estar enfocado en hacer el libro un capítulo por día fueron 30 capítulos y después los puse en facebook ¿por qué? cuando los puse en facebook los puse en facebook para ver qué tantos me gustas qué tantos comentarios qué tantos compartidos y de esa forma saber cuáles habían gustado más me funcionó de esa forma porque así yo pude saber qué capítulos poner en primer lugar en segundo lugar etcétera y también cuáles capítulos quitar mi libro tiene 26 capítulos y quité cuatro capítulos que no me gustaron porque esos cuatro capítulos simplemente los escribí tal vez cuando no estaba inspirado o los escribí desde el ego entonces te invito a que hagas eso tu libro ese que tanto has querido escribir ya está en tu cabeza y lo puedes escribir en poco tiempo yo lo escribí en un mes puede ser que tú lo escribas hasta en una semana porque ya está en tu cabeza lo único que necesitas es informar a todos que te vas a enfocar en esa semana en ese mes o en ese año si es que quisieras un año entero pero te vas a enfocar a escribirlo y es la única forma es enfoque ¿sabes cómo hice el primer libro Héctor? el de al sanar yo sanan todos ¿sabes cómo lo hice? no no lo hice cuando fui a muskis a cuidar a mi papá vea que yo iba a muskis a cada rato estaba enfermo vea que yo lo cuidé un tiempo yo pasaba ahí a tu casa a Monterrey y luego me iba con Juan etcétera y estuve yendo como por 5 años con mi papá pues ese libro lo escribí en esas idas con mi papá de varios meses o sea un mes aquí en muskis y luego otro mes entonces como en un año más o menos de ir así esporádicamente con mi papá ¿por qué con mi papá? en muskis no hay nada que hacer solo comer y dormir entonces mi papá echaba una siesta y yo escribía y eso es maravilloso Héctor ¿había internet? no no había internet no había sí entonces ¿qué yo le sugiero hacer si es que me preguntas qué consejo me das para mí escribir mi libro y que Héctor te ayude a publicarlo es simplemente ve tu lugar sin internet date unas vacaciones y escribe desde tu corazón es maravilloso lo que sucede cuando no hay distracciones cuando no hay distracciones si estás en un ambiente de silencio la inspiración llega es mágico dime ¿cuáles han sido los momentos donde más inspiración tienes Héctor? ¿en qué momento? sí precisamente eso cuando recién te levantas o en las noches que ya todos están dormidos y que nadie te molesta muchas veces muchas de las ideas se me han ocurrido cuando te estás bañando estás bañando a pensar estaría bien si te hiciera si le pusiera hubiera esta situación o si o si que llegara esta persona y hicieran estas cosas puedes pensar muchas cosas y luego lo malo es que luego lo que hago es salir y anotar o cuando vas en el tráfico en el carro cuando vas cuando te despiertas en la mañana y acabas de soñar algo y ese sueño dices ah está bien loco déjame lo escribo para esto puede ser una idea para para algo para una historia después o para una para este alguna novela o un cuento entonces escribes eso y pueden funcionar ¿verdad? para tienes material para escribir o algo ¿no? y ¿sabes algo? algo que me queda claro Héctor es que desde el ego yo no puedo escribir o sea cuando estoy estresado cuando estoy pensando en mil cosas lo que pasó y lo que podría pasar nunca me sale la inspiración yo prefiero irme a jugar tenis front tenis o irme a la montaña a colomitos y desde ese estado cero de no pensamientos viene una inspiración así y en dos horas escribo lo que no pude haber escrito en dos días tres días cuatro días porque desde el ego no sale más que nada ¿no te ha pasado Héctor que empiezas a escribir y luego lo borras y lo empiezas a escribir y luego lo borras no, este día no sirvió para escribir y otros días escribes y todo lo que escribes está con maras ¿qué onda? ¿qué pasó? ¿de dónde salieron esas palabras? estabas inspirado sí, lo bueno es este sí, no sé si antes digo yo creo que sí has visto muchas películas donde escritores cuando se escribían a máquina ¿no? escribían y arrancaban la hoja y la hacían bolita y ya tenían ya pasaban donde estaba el escritor lleno de papeles hechos bola ¿no? alrededor y todo es lo mismo pero nada más que ahora le borras ahora le borras pero antes era eso mismo eso siempre ha sido a lo largo de toda la historia de escribir a Pablo Coelho a Pablo Coelho le preguntó Oprah que 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 cómo fue que escribió el alquimista que es su obra maestra es un bestseller a nivel mundial y él dijo ese libro yo no lo escribí y le dice a ver ¿por qué dices eso? dice fue Dios fue Dios o sea yo fui su escribano él me él me utiliza y y hay autores así que hacen un libro desde desde esa inspiración estado cero Dios como quieras llamarle y luego ya no vuelve esa inspiración nomás tuvieron un éxito a nivel escritor ¿verdad? tuvo un bestseller de no sé millones de copias vendidas y luego ya no escribe igual probablemente sucede eso con los artistas o sea tú eres un artista tú eres un artista porque eres músico eres diseñador eres pintor y un artista es eso es alguien que es un instrumento de Dios para hacer eso que que no se pudo haber hecho sin sin ese permiso que tú le das a la divinidad de utilizarte pero cuando estás en el ego no salen puras cosas raras puras cochinadas muchas cosas uno de los capítulos que más me gustó Héctor no sé si te acuerdas es el de el de ay jole no me acuerdo no me acuerdo bien pero habla sobre cuando sabes cuál es el deseo más grande de tu corazón ya puedes decidir qué hacer o sea ya nomás te preguntas si se alinea o no se alinea y ese cuento que utilicé fue el de las manzanas ya me acordé ya me acordé es el de la niña que era princesa que tenía un jardín de manzanas de muchos otros frutos y ese cuento y esa historia reflexión todo lo que es ese capítulo lo escribí después de haber ido a un taller de dos días de meditación y de entonces venía desde el estado cero y escribir así es fácil cuando estás vacío cuando estás lleno de pensamientos no sale nada es puras cosas raras esa es mi experiencia y creo que que esto es lo que puedo aportarte con mi poca experiencia como escritor y digo poca porque pues llevo apenas escritos dos libros y estoy a punto de recibir uno en forma física por primera vez gracias a este señor que está aquí Héctor Santoy entonces este es un sueño para mí es realmente un sueño hecho realidad este haberlo publicado en Amazon y bueno pues te quiero agradecer aquí públicamente Héctor por este sueño hecho realidad y bueno pues espero que este video llegue a muchas personas que también como yo que quieren ser escritores que ya no no pospongan ese ese sueño de escribir aunque sea un cuento chiquito aunque sea de diez páginas por ejemplo el de corazón con pies cuánto mide Héctor ese en Word cuántas hojas son a ver en Word si lo pones en Word creo que son como unas doce o sea es un cuento para el es súper chiquito o sea así de chiquito doce páginas o sea tú puedes ser un autor porque en Amazon no hay un mínimo de páginas o sea puedes hacer un cuento de no sé diez páginas así y te vas a sentir como como dejando un legado así yo me siento por ejemplo este libro también se lo dedico a mi hijo porque quiero que él si es que yo me llego a morir Dios no lo quiera me llego a morir ahí está el legado para mi hijo ese libro ese libro es toda la enseñanza que quisiera darle a mi hijo está en ese libro entonces tú igual si me estás escuchando y Rosena con tu corazón este mensaje es deja un legado tal vez no vas a ser una asociación civil tal vez no vas a ser una fundación como Bill Gates que vas a salvar al mundo tal vez no pero puedes escribir un libro es tu filosofía es tu mente la que vas a transportar transpolar a lo largo de los siglos si es que Amazon sigue existiendo va a seguir estando ahí por siglos entonces qué chido que puedas tú dejar un legado cuando tu cuerpo físico no está a mí es extraordinario y déjame decirte algo Héctor a mí los libros me cambiaron la vida a mí los libros me salvaron de muchas muchas cosas feas y digo si si esos maestros que escribieron esos libros me dejaron en mí algo yo por qué no también aportar mi granito de arena para alguien más entonces digo y como dice mi mamá ya deja de pensar que estás ayudando a los demás con el solo hecho de ayudarte a ti es suficiente me ubicó me ubicó mi mamá porque tiene toda la razón este libro te va a ayudar a ti o sea ese que vas a publicar te va a ayudar a ti a ti con eso quería terminar no sé si tengas algo más para agregar Héctor que se anime se animen a escribir se animen a publicarlo este aquí estamos de tú y yo para apoyarlos en 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 lo que sabemos hacer muy bien pues gracias Héctor y gracias por ser mi amigo y por hacerme reír tanto en otros videos hablaremos de cosas más chistosas pero hoy fue como más serio pero más de rato nos van a conocer más chistosos somos increíbles bueno muy bien bendiciones Héctor que tengas bonito día gracias de todo nos vemos luego y saludos a tus papis igualmente bye bye nos vemos y saludos a tus papis y saludos a tus papis